La antigua Grecia fue el lugar donde nació la civilización occidental y las leyendas extraordinarias como la de la ciudad de Atlántida, un mundo utópico que se hundió en el mar. ¿Se encuentra debajo de esta isla? Existía el minotauro aterrador, el cual era mitad hombre y mitad toro. Este atraía a sus víctimas a un laberinto subterráneo y allí las devoraba. ¿Podría este palacio revelar los secretos detrás de la leyenda? ¿De qué forma influyó el santuario religioso de Zeus para que se crearan los Juegos Olímpicos que aún hoy se celebran? En Delfos, el oráculo místico les permitía a los griegos antiguos ver el futuro. ¿Cuál era el secreto detrás de las predicciones? La imaginación griega llevó a la creación el primer teatro y el ingenio grego el primer estadio con acústica. ¿Cómo lograron diseñar un escenario con una acústica que aún hoy es insuperable? El Coloso de Rodas fue la estatua de bronce más alta jamás realizada. ¿Cómo lograron que alcanzara los 30 metros de altura? Y sobre la ciudad de Atenas se encuentra una obra maestra suprema, el Partenón. ¿Cómo lograron los griegos realizar tantas creaciones innovadoras en el comienzo de la historia europea? Las Siete Maravillas de la Antigua Grecia La tierra que hoy conocemos como Grecia, sobre la parte oriental del Mediterráneo, fue en una época un mundo diferente. En la antigüedad, Grecia estaba constituida por una serie de ciudades-estados que se convirtieron en un imperio. Con su fortalecimiento, esta zona del Mediterráneo quedó bajo el control de los griegos. Algunas de estas tierras poseen una historia y cultura muy ricas. Otras se alimentan de leyendas, donde los hechos reales y la fantasía se convirtieron en uno. En ninguna parte se escuchó una historia tan terrible como la de la isla de Creta. En su centro se encontraba el Palacio de Knossos. En una época, este fue el centro de poder de la civilización minoica, un grupo de marineros que controlaba la riqueza y el comercio del Mediterráneo. Aún más formidables eran las historias del rey infame llamado Minos, quien gobernaba la isla. En la mitología griega, se dice que construyó un laberinto en el que encerró a un monstruo. El Minotauro, que era mitad humano y mitad toro, fue el resultado espantoso de la unión entre un toro sagrado y la esposa infiel del rey. La leyenda cuenta que el Minotauro tenía una gran sed de sangre humana. Al ser el rey de los mares, se dice que el rey Minos forzó a los griegos a que sacrificaran a siete hombres y mujeres jóvenes. Y según la leyenda, se los llevó al laberinto para ser comidos vivos. Hoy en día en la isla, los restos del palacio de Knossos aún se pueden ver. ¿Es posible que alguna vez se encontraran en este las creaciones espantosas del pasado mitológico de la antigua Grecia? ¿O fue la estructura del palacio lo que inspiró la creación de la historia del Minotauro? Construido unos dos mil años antes del florecimiento del mundo griego, el palacio contenía cientos de habitaciones lujosas. Pero es cierto que el horror merodeaba debajo del esplendor. En el 1900, un arqueólogo inglés decidió averiguarlo. Arthur Evans comenzó a excavar lo que creyó que podría ser el palacio legendario. Evans pronto descubrió un asiento de piedra. Podría ser un trono, o quizá la prueba de que el rey realmente existió. Evans le envió un telegrama al rey de Grecia, invitándolo a que se sentara sobre lo que él creía que era el trono más antiguo de Europa. Al continuar Evans con las excavaciones, un palacio magnífico comenzó a aparecer. Este cubre un área de 16.700 metros cuadrados, y revela creaciones técnicas sorprendentes de la gente de la Edad de Bronce, a quienes Evans llama a los minoicos. Con apenas un poco más que los cimientos, Evans logró reconstruir un sector del palacio para poder apreciar una parte pequeña de una cultura perdida. Uno podría decir que los minoicos poseían tecnologías muy avanzadas para la construcción. Inventaron ciertas técnicas y métodos que fueron innovadores en su época. Una de sus innovaciones consistió en una serie de superficies cavadas sobre una ladera, para crear el ala occidental del palacio, el cual era de cuatro pisos. Otra, fue la de una escalera enorme dentro del palacio. Esta estaba sostenida por pilares de madera de cedro. Es una obra maestra. No es fácil construir una escalera con dos tramos sobre una base de madera. El diámetro de cada columna define su peso máximo. Hace 3.500 años, los minoicos calcularon cómo hacer la estructura lo más resistente posible, colocando estas columnas una debajo de otra. Y superaron a todas las demás civilizaciones contemporáneas, al usar la iluminación y las ventanas de un modo nunca antes visto. Para controlar la luz y el espacio interior, los arquitectos antiguos crearon un sistema de puertas innovador. El palacio poseía un sistema elaborado de drenaje debajo del suelo. Este no solo solucionaba el problema de las lluvias en Creta, además eliminaba los residuos de uno de los primeros baños del mundo. Este es el baño famoso del Palacio Minoico. Fuera de estas puertas se ve una losa grande y aquí hay un hoyo. De modo que alguien, quizá un sirviente, arrojaba agua afuera cuando el baño se usaba. Al palacio se llegaba a través de los primeros caminos empedrados en Europa, construidos unos mil años antes de la llegada de los romanos. Incluso poseían aceras para los peatones. Es claro que Gnosis se encontraba en el corazón de una civilización muy sofisticada. Pero ¿por qué Arthur Evans encontró una relación con el mito del Minotauro en su laberinto? Él descubrió una serie de pistas incluyendo grabados extraños con la forma de un hacha de dos cabezas. ¿Cuál era su significado secreto? No tenemos idea de su significado porque algunos están a la vista, otros están escondidos o cubiertos por yeso, otros en la parte inferior de las piedras, pero lo que queda claro es que poseían una especie de componente mágico. La palabra antigua usada para esta hacha es labiris. Evans creyó que este palacio pudo dar origen a la palabra laberinto. Otra pista que vincula el palacio con el mito es su diseño. Estaba compuesto por 1500 habitaciones, muchas debajo del suelo. Era un laberinto desconcertante que haría que los intrusos entren en pánico. ¿Es posible que en vez de ser el lugar real donde estaba el laberinto donde Minos encerró al Minotauro, se tratara de un palacio en forma de laberinto, el cual diopía la creación de la historia? Es una posibilidad sustentada por las pruebas de que el toro, un símbolo de poder en la antigüedad, jugó un papel importante en la vida de los minoicos. Los expertos ahora creen que el mito del Minotauro se volvió popular cuando los cretenses controlaban el mar al rendirle tributo a los estados menores como Atenas. Según la leyenda, el héroe ateniense Teseo se ofreció para enfrentar al monstruo. Armado con solo una espada y una cuerda para marcar su camino a través del laberinto, Teseo, el ateniense, enfrentó al Minotauro, asesinando a la bestia. Los atenienses difundieron la historia. Esta hizo que los consideraran victoriosos. Pero en realidad, Atenas en ese momento era solo una ciudad, cuando el palacio de Knossos, que era poderoso, floreció. Y si el rey Minos existió solo en las leyendas, ¿quién se sentaba entonces sobre este trono? Creo que las leyendas antiguas influyeron en la visión que Arthur Evans tenía sobre la cultura minoica. Hoy creemos que en realidad quizá fue una sacerdotisa quien se sentaba aquí, porque en otros objetos artísticos siempre vemos a una mujer sacerdotisa, odiosa, rodeada de grifos a sus costados. Haya o no existido el rey Minos, el palacio de Knossos, con 3.000 años de antigüedad, aún produce el asombro de sus visitantes. No hay dudas de que este palacio enorme pudo inspirar a los cuentistas, o que su arquitectura inspiró a los sucesores de los minoicos, los antiguos griegos. Número 6. El oráculo de Delfos Se descubrió que sobre una ladera en Delfos había poderes especiales. Por medio de una sacerdotisa, era posible canalizar esos poderes especiales y hablar con los dioses. Se decía que estas predicciones eran realizadas por el oráculo. Miles de griegos se sumaban en una peregrinación hasta esta montaña misteriosa para conocer sus futuros. Predecir el futuro se convirtió en un negocio muy rentable. El oráculo producía una gran fuente de ingresos. En esta ladera remota en Delfos, se empezó a sentir la necesidad de que las ciudades-estados griegos tuvieran embajadas y secretarías de hacienda. Era como tener la riqueza de los bancos suizos y la autoridad del Vaticano en un solo lugar. Porque en Delfos había muchísimo oro, oro acumulado para los dioses. Y esto le daba al hombre una sensación de gloria. Se decía que Delfos era el centro del mundo griego. Se convirtió en un lugar enorme arquitectónicamente hablando. El escritor romano Plinio observó 3.000 monumentos allí. El más importante era el gran templo de Apolo. Este conformaba el centro del oráculo. Si se quería conocer el futuro en la antigüedad, existía un solo lugar donde se podía estar seguro de que se oiría la voz de Dios. Y ese lugar era Delfos. En una sociedad tan supersticiosa, el oráculo era consultado sobre muchos temas. Delfos era el lugar esencial donde ir. Los políticos preguntaban si debían ir a la guerra o hacían preguntas personales como ¿Quién es el padre de tal niño? El hecho de que fuese difícil llegar hasta el oráculo aumentaba su misticismo. Pero ¿por qué elegir un lugar que estuviera a 600 metros de altura? Esto tiene que ver con una leyenda que habla de un grupo de cabras que fueron las primeras en experimentar este poder místico. Al pastar sobre una ladera debajo del monte Parnaso, las cabras se encontraron invadidas por vapores con un aroma dulce. La historia cuenta que las cabras comenzaron a hablar. Sus palabras fueron interpretadas como profecías. Y así fue como la creencia en el oráculo nació en Delfos. En Atenas, en el siglo VI a.C., un político llamado Crístenes creyó que podía usar el oráculo a su favor. Él necesitaba elevar su estatus político, de modo que decidió construir un templo en Delfos, donde los vapores mágicos aparecieran. Él lo dedicó a Apolo, el dios capaz de predecir el futuro. Construirlo no fue tarea fácil. El lugar estaba a 600 metros de altura y el suelo era empinado. De manera que la primera tarea era construir un muro de retención de piedra para una superficie de 21 metros de ancho por 58 de largo. Las columnas fueron hechas con piedra caliza del lugar. Para agradarle a Apolo, Crístenes pagó para que se construyera una fachada espléndida de mármol importado. Él creía que la inversión valía la pena. Estaba ansioso por tener al oráculo de su lado, para que le ayudara a ganar apoyo político en Atenas. Su apuesta lo redituó. La leyenda afirma que Crístenes fue bendecido con una fortuna y una carrera muy próspera. En el templo, una mujer conocida como Pitia era la encargada de revelar las profecías de Apolo. Los sacerdotes tenían sus razones para que fuera así. Y se debía a que si un hombre tenía este poder, sería más poderoso que el resto de los sacerdotes. Pero las mujeres no tenían poder en absoluto y los sacerdotes de este modo controlaban esta industria lucrativa. Al igual que con el teatro, los sacerdotes trabajaban duro para dirigir el evento. Era importante que los clientes sintieran que se les había dado una predicción exacta. La sacerdotisa se mantenía detrás de una cortina para generar misterio. Era una representación teatral. Se creaba una sensación de emoción y revelación. Hubo muchos intentos de explicar cómo Pitia entraba en estado de trance. Se habló desde mieles venenosas hasta narcóticos. ¿Pero podría una investigación científica reciente darnos la respuesta? Los expertos que exploran la geología de Delfos descubrieron dos fallas grandes sobre la ladera. Y estas fallas se unen sobre una roca justo debajo de la habitación donde Pitia se sentaba en el templo de Apolo. Sabiendo que las fallas emanan gases tóxicos, los científicos evaluaron una corriente que se encuentra cerca del templo. Encontraron que el agua poseía etileno, que es un gas dulce que puede hacer que una persona entre en un estado de trance y que incluso delire. Pero aunque Pitia diera gritos extraños, eran los sacerdotes de Apolo quienes poseían el poder verdadero. No decían exactamente lo que iba a suceder, pero veían cierta información que uno podía interpretar como quisiera. Al convertirse en la autoridad suprema y en el punto central del mundo griego, el oráculo de Delfos ejerció influencia durante mil años. Durante ese tiempo respondió a las preguntas de los griegos, que querían conocer el futuro en forma desesperada. Para rendir honor a sus dioses, los griegos antiguos crearon maravillas que los llevaron a realizar descubrimientos tecnológicos extraordinarios. Uno de estos descubrimientos fue un teatro construido en honor al dios Dionisio. Fue el teatro más grande del mundo occidental, con el diseño acústico más avanzado. Número 5. El Teatro de Epidauro. Escondido entre las colinas de Epidauro, a unos 170 kilómetros de Atenas, el teatro con 14.000 asientos cautivó a las audiencias durante 2.500 años. Es una obra maestra de ingeniería. Posee 55 filas de asientos de piedra, construidas sobre la ladera con un grado de precisión que hace que la acústica sea perfecta. Este teatro en Epidauro es el espacio teatral más especial del mundo occidental. Es el más grande de todos los teatros antiguos que sobrevivieron. Es aquí donde de algún modo el espíritu del dios del teatro, Dionisio, aún vive. Sorprendentemente, la razón para ubicar el teatro en este lugar tan remoto, tiene su origen en la medicina. Junto al teatro había un centro muy grande de curación, y para los griegos antiguos, el teatro era sinónimo de medicina. Para comprender la conexión entre el culto a la curación y este teatro exquisito, se debe saber que para los griegos antiguos, la música y el teatro se basan fundamentalmente en una experiencia musical. Se usaba en las terapias médicas. El filósofo Aristóteles escribe sobre cómo la gente que se siente angustiada y con trastornos psicológicos, puede encontrar una solución a esto en un estado mental más feliz, al escuchar cierta música y observando cierta clase de actuación. Se decía que en el centro de curación adyacente, el dios de la medicina, Asclepio, y sus serpientes mágicas, realizaban milagros. Las curas y los remedios médicos estaban grabados sobre placas de piedra. Los santuarios se construían en honor a Asclepio, y el centro se convirtió en un lugar de curación muy importante. Gente de todo el imperio venía a curar sus dolencias y discapacidades. En el año 360 a.C., el dinero recolectado de los pacientes fue usado para construir un teatro enorme. El arquitecto Policleto ya había hecho una construcción circular en el santuario, pero ahora realizaría un diseño circular verdaderamente grande. Él eligió un lugar circular y cerrado que mirara hacia el oeste, de modo que al amanecer, el sol iluminara el paisaje detrás del escenario. Él buscó el espacio circular para las actuaciones, antes de crear el espacio donde el público se sentaría. Miles de bloques de piedra caliza, tomadas de las canteras del lugar, conformaban los asientos. Su diseño era de 32 filas y otras 23 fueron agregadas siglos más tarde. Detrás de los actores estaba la esquena, de la cual proviene la palabra escena. Se trata de una construcción de dos pisos, pintada como telón de fondo para la actuación. La esquena también producía efectos especiales básicos. Cuando en la obra un dios descendía de los cielos, un actor era elevado y volaba. Los actores con máscaras hablaban para una audiencia de 14.000 personas sin micrófonos. Policleto logró una acústica perfecta. Incluso si se arroja una moneda sobre el centro del círculo de actuación, se puede oír claramente su sonido desde las filas traseras. El diseño del teatro también mejora el sonido de la voz humana. El secreto se encuentra en cómo los sonidos rebotan contra la piedra, reduciendo la cantidad de ecos que provocan distorsión. Un sonido es producido por alguien a través de su boca. Este rebota contra la pared. Es el proceso de refracción. Y lo que se hizo en Epidauro para crear una cantidad grande de refracciones cortas fue abrir la superficie. No existe una superficie totalmente plana. De modo que cuando un sonido rebota contra una pared, se esparce en muchísimas direcciones. Esto mejora el sonido original al extender su duración un poco más. En busca de la perfección, los griegos desarrollaron otra técnica para hacer que el sonido fuese aún más claro. Cuando alguien habla en un teatro, se oyen resonancias. Y si se tiene el oído desarrollado, se sabe qué resonancias se interpondrán en el diálogo. Buscar que se eliminaran esas resonancias era algo absurdo. Pero eso fue exactamente lo que intentaron hacer. Usaron un resonador, el cual sintonizaban en la frecuencia adecuada para eliminar ciertas resonancias. Y así, estas no rebotaban contra la pared. 2.500 años después, el teatro aún cautiva a las audiencias. Y el lugar que inspiró a muchos durante milenios, sigue siendo uno de los teatros más hermosos del mundo. Fue la estatua más grande que se construyó. Fue una gran celebración de la victoria. Pero un triunfo perdido para la ingeniería, el cual confundió a los expertos durante siglos. El coloso en una época custodiaba el puerto de la isla de Rodas. Número 4. El coloso de Rodas. Estuvo en pie durante casi un siglo y fue una de las maravillas del mundo antiguo. Poseía 33 metros de altura y era tan alto como la estatua de la libertad, la cual se construyó 2.000 años después. Con la ayuda de los arqueólogos, es posible redescubrir las técnicas que se usaron en la antigüedad para construir la estatua de bronce más grande de todos los tiempos. Y con la ayuda de ingenieros, unimos las piezas para saber cómo era el coloso. La historia del coloso comenzó en el 305 a.C., cuando una flota enemiga poderosa comenzó una guerra de un año a la isla pequeña de Rodas. Los atacantes superaban enormemente a la población pequeña de la isla. Pero contra todos los obstáculos, los isleños los derrotaron. Para celebrar su victoria sorpresiva, decidieron construir una estatua gigante de bronce del hijo de su dios, Helios. La obra le fue encomendada a un escultor local, Kares de Lindos. Él se enfrentó al desafío de construir una estatua del doble de grande que cualquier otra que se hubiera construido. La construcción le llevó 12 años largos de trabajo duro y usó 200 toneladas de bronce. Primero el arquitecto Kares tuvo que pensar dónde construir la estatua. Como ingeniero, creo que las consideraciones clave que el escultor hizo en cuanto a la ubicación del coloso fueron, primero, que se elevara de forma prominente y se lo pudiera ver desde el puerto. Segundo, que tuviera una base de piedra realmente fuerte. Las primeras representaciones del coloso muestran que la estatua tiene las piernas muy separadas sobre el puerto. Este punto de vista sigue vigente como se puede ver en este comercial reciente de una empresa de comunicaciones. ¿Pero habría sido posible que la estatua resistiera en esa posición? El puerto antiguo de Rodas está sobre una bahía natural pero la boca del puerto es muy grande en relación a la altura del coloso. Esa torre, a la derecha de la boca del puerto tiene la misma altura que tenía el coloso y sería imposible que pudiera sostenerse sobre la boca del puerto con sus piernas en un ángulo como ese. Sería muy difícil de sostener. Descubrimientos arqueológicos recientes convencieron a los expertos de que el coloso se encontraba sobre la colina vigilando la bahía donde ahora se encuentra un castillo medieval. Otras pruebas del santuario del dios de Sol, Helios, cerca del castillo sugieren que aquí fue donde el coloso estuvo una vez. Esta fue una estatua sin precedentes de modo que en cada etapa de la construcción Cárez avanzaba sobre algo desconocido. Él decidió construir una estructura de madera sobre la cual colocaba los paneles de bronce. Desde los pies hasta la cabeza el coloso estaba sostenido por un montículo de tierra y se elevaba a 33 metros hacia arriba. La isla de Rodas era conocida por su estatua de bronce la cual era una gran atracción. Pero al ser el coloso tan grande sus constructores solo podían hacer una sección pequeña a la vez. Se colocó piedras en la parte interior para darle estabilidad. Pero luego de 12 años de trabajo ¿cómo podía Cárez estar seguro de que el coloso se mantendría en pie si se producía un temblor? Para sostener una forma humana con dos piernas un escultor podría usar un tercer soporte escondido de alguna manera. Algo que se apoyara desde el suelo y que actuara como una tercera pierna y que la estructura se mantuviera firme. Cualquiera que sea la técnica que usó la obra maestra de Cárez resistió solo durante 60 años. Y en el año 224 a.C. las fuerzas de la naturaleza derribaron el coloso. Un terremoto no solo hizo que temblara hacia atrás y hacia adelante sino que la hizo girar. Al girar la punta del trípode las conexiones entre las piernas se quebraron y en ese punto considerando que los tobillos estaban firmes sobre el suelo el punto débil se encontraba sobre las rodillas y fueron estas las que giraron. La gente de Rodas consultó al oráculo el cual les respondió que reconstruir al coloso les traería mala suerte. De modo que los restos de la estatua gigante yacieron en pedazos por un periodo de mil años hasta que finalmente el bronce se vendió. Aunque cayó esta maravilla del mundo antiguo continuó siendo una inspiración para los escultores a través del tiempo. Esto se puede ver en el diseño famoso de August Bartholdi en la estatua de la libertad construida a fines del 1800. Los griegos fueron constructores de estatuas excelentes. En Olimpia el santuario sagrado fue dominado por la estatua de marfil más grande del mundo la del dios Zeus el dios de todos los dioses. Pero antes de que se hiciera esta estatua otra clase de superhéroe hizo famosa a Olimpia el campeón olímpico. Número 3 El nacimiento de las Olimpiadas Olimpia se convirtió en el lugar deportivo más difícil no solo a través del imperio griego también en todo el mundo durante los siglos siguientes. Olimpia fue el único lugar del mundo griego donde tanto los dioses como los hombres eran admirados. En julio cada cuatro años desde cada rincón del mundo griego miles de personas llegaban a Olimpia para competir y observar el espectáculo más grande de la tierra. Visitar Olimpia era como ir a una galería de arte a un gran museo un gran torneo y a un enorme festival todo en uno. Los Juegos Olímpicos comenzaron alrededor del siglo VIII antes de Cristo con una carrera de 180 metros. Creados para marcar una tregua entre dos ciudades en guerra tuvieron éxito durante mil años. Los Juegos Olímpicos se realizaban en agosto y durante el mes anterior era ilegal pelearse y cualquiera que lo hiciera durante ese mes sería maldecido por el dios Zeus. Cada cuatro años los estados en guerra dejaban de luchar en nombre de esta competencia pacífica. Al volverse los Juegos cada vez más importantes el santuario de Zeus se transformó en la ciudad deportiva más importante con centros de entrenamiento baños albergues y un estadio para 40.000 espectadores. Debajo de este arco corrían los mejores atletas de todo el mundo griego. En los Juegos había un solo ganador cuya recompensa era el honor en nombre del dios Zeus. La primera carrera era de 200 metros luego fue de 400 y después de 5.000 metros y luego se comenzó con el pentatlón correr, saltar, luchar, lanzar el disco y la jabalina. En muchos de los eventos de Olimpia se recreaban escenas de la guerra. Los hombres arrojaban lanzas, piedras, corrían con armaduras y equipos militares pesados. Los competidores iban quedando descalificados hasta que quedaban dos. Estos luchaban en un combate final pero solo los miembros de la elite podían tomar parte en este. Ir a Olimpia significaba realizar un entrenamiento durante 10 meses y luego entrenar durante un mes en Olimpia. Esto no era para la gente común, estaba reservado para los ricos. Olimpia pronto se convirtió en un gran complejo deportivo. Se hicieron construcciones para cada disciplina atlética. Estaba el hipódromo donde se realizaban carreras con carros y caballos. Las carreras se realizaban soltando los caballos con un mecanismo muy elaborado llamado átesis el cual aseguraba una carrera justa. Los caballos corrían en el hipódromo casi 800 metros. Una carrera típica era de alrededor de medio kilómetro. El ganador de los Juegos Olímpicos no ganaba una medalla de un metal precioso. Lo que obtenía era una cinta en su cabeza, una rama de palmera para sacudirla frente al estadio y una corona de olivo para llevar de regreso a su casa. Pero su recompensa verdadera comenzaba al volver a su casa. Se le permitía elegir entre las solteras adineradas de la ciudad. Se le otorgaba alimentos de calidad por el resto de su vida la cual pagaba el Estado y por sobre todo tenía la fama. Le sonreían y lo reconocían por siempre. Los ganadores eran recordados en estatuas por toda Olimpia. Sus nombres incluso se usaron en el calendario gregoriano. Los griegos recordaban el año en que cada campeón ganó en los Juegos Olímpicos. Los Juegos continuaron durante 1200 años hasta que el emperador cristiano Teodosio en el año 394 después de Cristo los abolió por considerarlos un evento pagano. Ahora la llama Olímpica fue encendida nuevamente y cada cuatro años una antorcha es llevada desde Olimpia hasta el lugar donde se realiza el espectáculo más grande de la Tierra. La idea de la Atlántida se origina con los escritos del filósofo griego Platón. Él escribió sobre un mundo utópico el cual se corrompió y como castigo fue destruido. Número 2 La ciudad perdida de la Atlántida. Nadie sabe si el mito de la Atlántida fue una alegoría moral o un hecho histórico pero la búsqueda de esta civilización perdida persiste desde siempre y los hechos que una vez azotaron una serie de islas en medio del Mediterráneo fueron una fuente de inspiración para la leyenda de la Atlántida. Hace 3.500 años un volcán en una isla del mar Egeo hizo erupción. La explosión destruyó una bahía enorme junto a la isla griega de Santorini. ¿Fue esta la destrucción de la Atlántida? Para intentar descubrirlo los arqueólogos están examinando las capas de estratos volcánicos en la isla los cuales nos dan una idea de cómo era la vida antes de la destrucción. Exactamente aquí está el punto de inicio. El hombre vivió caminó y construyó una ciudad sobre esta superficie. Aquí hay un resto de lo que el hombre usó. Es una pared sobre la que al parecer el hombre trabajó y luego están estas piedras las cuales cubrieron todo el paisaje e incluso derribaron un árbol. Esos son los restos. Ahora es hueco ya que la madera se pudrió y luego la erupción continuó con muchísimas piedras y cenizas. Es un vistazo corto pero ¿quiénes eran estas personas de Santorini? ¿Son la clave para descubrir la raza de Atlantes que Platón describió? Él escribió sobre una isla muy poderosa. Afirmó que en su centro había una ciudad muy grande construida sobre círculos concéntricos de tierra y agua. Y en su corazón una ciudadela llena de tesoros espectaculares. ¿Estaba la ciudad circular de Platón inspirada en un volcán circular que hizo erupción junto a Santorini? La conexión entre la Atlántida y la isla de Santorini llegó a los titulares en 1966 cuando un arqueólogo griego que trabajaba en la parte sur de la isla descubrió algunos de los trabajos artísticos más hermosos que se encontraron hasta ahora del mundo antiguo. Lo que se encontró fue una ciudad preservada de forma increíble. Esto se debió al hecho de que ese asentamiento específico estaba enterrado entre las cenizas del volcán. La capa de ceniza era de entre 8 y 10 metros. Era tan gruesa que los edificios de 2 y 3 pisos lograron conservarse dentro de esta capa. Pero el descubrimiento más revelador fue el de una pintura sobre una pared. Era un mapa de Santorini y en el medio aparecía la isla con el volcán antes de hacer erupción. Este muestra un ángulo de la isla. Uno, dos, tres picos. Estos tres picos podemos verlos hoy. Más abajo vemos una vía fluvial que rodea una isla central la cual es bastante grande y sobre esa isla vemos una ciudad. La impresión que a uno le da a esta pintura es la de una sociedad que logró tener una ciudad grande en una isla pequeña que poseían una cultura que les permitió más que la mera subsistencia, les permitió desarrollar una ciudad grande sustentada por la exportación y la importación. La pintura es muy similar a la descripción realizada por Platón sobre la ciudad circular de la Atlántida. Pero la gente que la construyó no tenía idea de los peligros que la amenazaban. Los isleños de Santorini observaron cómo la ciudad en esta isla fue destruida. El volcán luego se desmoronó dejando un hoyo enorme de 270 metros de profundidad. A este hoyo se lo llama caldera, fue invadido por el océano y provee este paisaje espectacular hoy en día. La leyenda de la Atlántida continúa mientras los arqueólogos marinos siguen buscando señales de una ciudad perdida en el mar. Y los hechos catastróficos que azotaron la isla de Santorini aseguraron la vigencia del enigma de Platón. Fue una calamidad de grandes proporciones que quedará en la memoria de los seres humanos y las cosas perduran en la memoria humana a través de la mitología y los mitos nos recuerdan sobre esta erupción. Los griegos antiguos lograron estar a la altura de sus leyendas extraordinarias con sus propios logros. Desarrollaron la capacidad de construir la maravilla más grande de la antigua Grecia. Es un símbolo de la perfección una obra arquitectónica inspiradora. Número 1 El Partenón Sobre la Acrópolis la colina sobre la ciudad de Atenas se construyó el Partenón como un símbolo de éxito. Este se mantiene firme desde hace 2.500 años. La historia de cómo se lo llegó a construir es tan increíble como la construcción misma. Esta construcción nueva y gloriosa que se eleva sobre un campo en ruinas era un símbolo para los atenienses. Esta les recordaba que después de casi ser aniquilados por los persas tenían ahora el control estaban creciendo y este era un símbolo que se los recordaba. El Partenón no era un templo común. Sus proporciones exquisitas sobre la parte exterior se comparan con las figuras talladas espléndidas y relieves coloridos en su interior. Pero los dos hombres responsables de su construcción fueron muy criticados. Fidias fue elegido como director de la obra. Él era el escultor más famoso de su época. Pericles fue el hombre de estado que encargó su construcción. Este era parte de un programa concebido por Pericles para reformar Atenas y que fuese un ejemplo para el resto del mundo griego. Era una gran idea pero ¿cómo lo construiría? El dinero usado era parte del que habían recibido de sus aliados para la guerra contra Persia. La guerra resultó tan favorable que no se necesitó todo el dinero y mucho de este se usó para construir el Partenón y los oponentes de Pericles usaron esto a su favor. Era una desgracia ya que Atenas no se comportaba correctamente frente a los demás griegos. Ignorando las amenazas políticas Pericles siguió adelante y comenzó a construir el Partenón. Posee 30 metros de ancho y 68 de largo y se usaron miles de toneladas de mármol para construirlo. La piedra brillante como se la llamaba fue seleccionada entre las canteras que aún existen en el monte Pentélicon a 13 kilómetros de Atenas pero se necesitaba una técnica especial para transportar las partes de las columnas enormes por las pendientes empinadas de la Acrópolis. La Acrópolis se encuentra en lo alto de la ciudad. Subir las piezas hasta aquí con un carro habría sido muy difícil. Quizá usaron un sistema creado un siglo antes el cual consistía en una estructura de madera alrededor de la pieza y por medio de bueyes podrían llevar las piedras hasta lo alto de la colina como una especie del rodillo. En el lugar de la construcción probablemente usaron grúas con un sistema de poleas para levantar esos bloques de piedra tan grandes. La fuerza para levantarlos provenía de un torno el cual se encontraba en la parte trasera de la estructura. Una vez que los bloques estuvieron aquí arriba debieron colocarlos en posición con una precisión absoluta. Hay pistas sobre cómo lo hicieron. Estos son soportes que se usaron para atar las hogas que transportaban las piedras que deberían haberse cortado pero la guerra no permitió que se terminara el trabajo. Pero la genialidad de la construcción tiene que ver con la comprensión de los antiguos griegos sobre la perspectiva la cual no fue superada hasta el renacimiento. Se afirma que no existen líneas rectas en el Partenón pero eso no es del todo cierto. Sí las hay aunque hay líneas que parecen rectas y no lo son. El arquitrave sobre la parte superior es 6 centímetros más alto en el medio que en los costados. En cada etapa los constructores calcularon cada distorsión óptica para hacer que este templo pareciera perfecto. Aquí sobre la base se puede ver esta desviación de la parte horizontal. Hay una elevación muy sutil sobre esta línea hacia el medio y luego cae al alejarse pero a la distancia nos da la impresión de que se trata de una línea perfecta. Crearon las columnas prestando atención al detalle más mínimo. En la parte externa de la construcción todas estas columnas exteriores se inclinan levemente hacia adentro. Eso se hizo para ayudar a lograr la grandeza en el diseño y dar una sensación de elegancia y se logró cortando la superficie superior de la pieza inferior para que se inclinara hacia adentro. Aquí sobre la punta la pieza inferior se inclina levemente y esto hace que la columna se eleve en forma diagonal con gran precisión hacia el centro de la construcción. Los constructores griegos prestaron atención a cada detalle. Se podría pensar que estas piezas grandes de piedra jamás se moverán pero los antiguos griegos usaron abrazaderas para sostenerlas. Esta es una de las abrazaderas originales de hierro y el hoyo en el que se encontraba fue excavado recientemente. Se colocan de este modo y luego se aplica plomo fundido lo cual hace que estos bloques se sostengan. Las abrazaderas no ejercen mucha fuerza sino que en el caso de un terremoto ayudarían a que las piedras se mantuvieran juntas. Quizá esa sea una de las razones por la que esta construcción aún está aquí hoy. La pieza central de este edificio enorme se encontró adentro. Aquí Phidias diseñó una estatua impresionante. Es la estatua de la diosa Atenea a quien se dedicó esta construcción. Era una obra maestra de marfil y oro. Era tan extravagante que en esta se usaron más de la mitad de los fondos para la construcción del Partenón. Sobre casi 12 metros de altura Atenea dominaba el interior intimidando a quienes venían a adorar el templo. La estatua de Atenas poseía más de una tonelada de oro. Fue un poco más costoso colocar todo ese oro sobre la estatua que la construcción total del Partenón. Un friso increíble de 157 metros de largo representaba la procesión anual en honor a Atenea. El mármol claro que vemos hoy debió verse muy distinto hace 2.500 años cuando estaba pintado con colores intensos pero esta obra maestra no fue un gran éxito en su época. Los oponentes de Pericles afirmaban que estaba vistiendo el Partenón como a una mujer pretenciosa. Eso era un insulto tanto a su construcción como a su compañera Aspasia la cual no provenía de la elite de Atenas. Para desacreditar aún más a Pericles Fidias su escultor y director de la obra fue acusado de robar oro de la estatua. Él también fue acusado de blasfemia por retratarse a él y a su patrón entre las figuras sagradas sobre el escudo de Atenas. Fidias el escultor al parecer era amigo de Pericles y se cree que fue él quien despertó el enojo de los enemigos de Pericles. Según se sabe Fidias fue enviado a prisión en Atenas por robar oro y él y sus artistas no fueron vistos como héroes en su civilización como hoy nos gustaría pensar que lo fueron. Aunque en su época hizo que se produjeran ciertos escándalos el Partenón es ahora un hito de la excelencia arquitectónica de todos los tiempos. Los estragos causados por las guerras y la polución afectaron al templo pero éste aún se mantiene en pie. El Partenón es un edificio increíble es en verdad un símbolo es la conjunción entre la comprensión de cómo se debe usar la roca y cómo aplicar la geometría para lograr las formas. Esto es algo que no se volvió a lograr nuevamente durante miles de años. Estas siete maravillas de la antigua Grecia son el legado de una de las civilizaciones más grandes. Ellos le mostraron a la humanidad lo que se puede lograr con imaginación e ingenio con coraje y convicción y cómo se debe aplicar la arquitectura en el mundo moderno. Versión en español Palmera Record Palmera Record Palmera Record